¿Qué? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¡Joe! ¡Mira! ¡El seductor tiene novia nueva! ¡Ay, mamá mía! ¡Es una linda coca en España! ¡Ah! Es una damita muy dulce y tierna, amigo. Acepta el consejo de Tony y sienta cabeza con esta. ¿Esta? 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 ¡Ah! Es que, Tony, tú sabes, todavía no habla bien español. Sí. Bueno, primero arreglaremos la mesa. ¡Orden de huesos al pesto! Sí, los huesos. ¡Huesos! ¿Qué pasa contigo, Joe? ¡Porca miseria! Esta noche quiero que nuestro amigo tenga lo mejor de la casa. ¡Vene, vene! ¡Tú seas el capo! ¿Y bien qué les ofrezco? ¿A la carta? ¿Alguna pasta? ¡Uh, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! D'accordo. ¡Oye, Joe! Nuestro amigo desea que le prepares due spaghetti speciali con la carne abbastanza cocida. Tony, pero los perros no parlan El doctor me ha hablado a mí Va bene, él habló contigo, tu señor capo Mamma mia, yo que debo far per mangiare Pronto, Ecoliqua, el mejor spaghetti de la ciudad Oh no, tiene igual, pues esta noche especial La llamamos de la noche Ven a mirar, esas luces brilar Pues amable, ve la noche Si es tarde con quien amas Dicioso vas a hacer Nocturna magia llegará Y el amor va a florecer Oh, una noche especial De amor celestial O esta noche, vela, no te No tiene igual, esta noche especial La llamamos de la noche Ven a mirar, las estrellas brillar Esta dulce, vela, no te Si estás con quien amas Dicioso vas a hacer Dicioso vas a hacer La llamamos de la noche La llamamos de la noche La llamamos de la noche